Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Tu me vuelves tan loco, y lo peor soy consciente He caído en tu trampa, como el mas inocente Me enamore de ti, que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé, a tu amor imposible Me enamore de ti, y que yo me enferme de amor Y que, ciego por ti, pido que no me olvides Que locura quererte, como te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Te has metido en mi vida, me consumes el aire Corazón peligroso, no me importa quemarme Me enamore de ti, y que me enloqueció tu piel Y que, me arrodillé, a tu amor imposible Que me enamore de ti, y que yo me enferme de amor Y que, ciego por ti, pido que no me olvides Me enamore de ti, y que me enloqueció tu piel Y que, me arrodillé, a tu amor imposible Me enamore de ti, y que yo me enferme de amor Y que, ciego por ti, pido que no me olvides Bruto, ciego por ti, pido que no me olvides